¿Qué es lo que más te preocupa de la corrupción en México? A mí, las medicinas que no llegan a quien tienen que llegar y las escuelas que nunca se van a construir. Vamos a ver qué piensa la gente. Lo que más me preocupa de la corrupción es la delincuencia. Para mí lo peor es realmente pues venderte. Hacer como, por ejemplo, cuando te paran y tú le das al policía o cuando haces algo incorrecto y tú por no ir a la grande o no ir a la delegación le das por debajo del agua. La corrupción es de que se pierden recursos. Es una situación que viene de fondo y viene de hace mucho. Que no se va a arreglar en cuatro años y menos los hospitales que dejaron en obra negra y los inauguraron como ya terminados y adentro era obra negra. Sería robo. Para mí eso significaría corrupción, robo. La corrupción los afecta a todos. Si quieres conocer a quien contrató el gobierno, visita la página de riesgos de corrupción en las compras públicas del... La corrupción es de la corrupción en las compras públicas de corrupción.